Bueno Javier, primero cómo estás del PS que generó algo de dudas cuando empezó el segundo tiempo, ¿qué te pasó? Sí, ya venía con una molestia, después en la entrada en calor antes de arrancar el partido, un arranque y en la entrada en calor, sentí un pinchazo, pero nada, está todo bien, me atendió el King y el Doctor, así que estoy bien. ¿Cuánto te duelen los golpes? ¿Te están fajando de lo lindo? ¿Se está jugando físico? ¿Son jugadores duros? Lícitamente, pero se está jugando duro. ¿Cómo estás? No, bueno, la verdad que son un equipo largo, ellos son duros, pero bueno, estamos acostumbrados a eso y es una final y ya los golpes ni se sienten ya. Y hoy duelen menos, ¿no? Hoy duelen menos, y el viernes menos que menos y el domingo menos van a doler. ¿En qué los sorprendieron este partido? Nada, que jugamos a lo que sabemos jugar nosotros, que hace tiempo no lo pudimos demostrar en los otros dos partidos y este sí jugamos a nuestro juego. Y cuando jugamos a nuestro juego es difícil que nos hagan. ¿Qué los incomodó más? Defienden mucho, les respondieron permanentemente en los otros dos partidos. Cuando ustedes trataban de sacar la cabeza, respondían y los frustraban de alguna manera. ¿Qué tuvieron? ¿Continuidad, te parece, en este partido? Sí, tuvimos templanza, tuvimos una continuidad, no agachamos nunca la cabeza, se nos vinieron, estuvieron dos puntos arriba me parece, por momentos, pero sabíamos que este partido lo íbamos a llevar y que la serie la vamos a largar y si es posible, vamos a jugar el domingo por el quinto juego para ver quién es el campeón. ¿Era un golpe duro y se paraba ahí hoy mismo? Sí, no lo merecíamos nosotros como equipo, como institución tampoco lo merecíamos por cómo trabajamos durante toda la temporada, así que bueno, estoy contento, todo el equipo y sabíamos que lo merecíamos.